Gracias, diputada presidenta. Yo nada más quisiera poner a consideración de toda la Asamblea. Este es un punto acordado por la Junta de Coordinación Política, y me parece que más allá de politizar el tema, es bastante sensato lo que se pide en el punto de acuerdo. Primero, exhortar al titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Bienestar y de Hacienda, que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la operación y el financiamiento integral de las estancias infantiles, que creo que es algo en lo que todos coincidimos, y que los recursos públicos sean ejercidos de manera eficiente, eficaz, sin intermediarios, y se eliminen los posibles espacios de corrupción. Otro punto que se está planteando aquí, es que la Cámara de Diputados, con las comisiones respectivas, tengan una reunión de trabajo, también con la Auditoría Superior, para revisar los resultados de este programa, y revisar su situación también presupuestal. Y tercero, la Cámara exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para que remita esta soberanía, de manera integral, los resultados obtenidos por este programa. Creo que es bastante sensato lo que se propone a esta Asamblea, y más allá de los debates políticos que se puedan atender, me parece que con seriedad estamos atendiendo este problema que nos preocupa. Gracias, Presidente.